Secuestradores detenidos no pertenecen a la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad. La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana desmintió que tres presuntos integrantes de la Guardia Nacional hayan sido detenidos por su presunta responsabilidad en un secuestro. Los detuvieron durante un operativo en el Estado de México. La tarde del martes, diversos medios de comunicación reportaron la captura de una banda de secuestradores, entre los cuales supuestamente había tres integrantes de la institución recién creada, quienes mantenían cautivo a un menor de 14 años que había sido privado de la libertad el pasado 18 de junio en Guerrero. Las notas periodísticas identificaron a los presuntos uniformados como Diana Paola M., de 23 años, soldado en activo, Jorge Luis B., de 25 años, cabo motociclista en activo y Everardo S., de 28 años, cabo en activo. En un comunicado, la SCP-IPC informó que tras los reportes se realizó una búsqueda exhaustiva en el registro del personal de la corporación recientemente creada. No se localizó registro alguno con los nombres señalados. Es inadmisible imputarle responsabilidades que no tiene. Secretaría de Seguridad Pública. La dependencia federal subrayó que la prioridad de la Guardia Nacional es la construcción de paz y justicia en todo el país, por lo que sus integrantes están sujetos a estrictos estándares de evaluación y control de confianza, con la garantía de respeto a los derechos humanos. Con base en ello, se pronunció a favor de que los responsables del delito reportado por los medios reciban el castigo que se merecen. Los imputados deben responder por sus actos y enfrentar el proceso judicial. Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Detenidos pertenecen a la Policía Militar, reconoce la Sedena. En otro comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, precisó que los tres detenidos forman parte de la Policía Militar y la propia dependencia colaboró en las indagatorias que permitieron su arresto. Esta Secretaría de Estado tuvo conocimiento y participó desde el inicio de las investigaciones, coadyuvando con las autoridades civiles antes señaladas, con el fin de lograr la identificación y captura del personal militar presuntamente involucrado, Secretaría de la Defensa Nacional. Ante ello, subrayó que bajo ninguna circunstancia tolerará acciones contrarias a la disciplina y al derecho, pero principalmente aquellas que atenten en contra de los ciudadanos del país. Así, garantizó que continuará apoyando las diligencias que realicen las autoridades competentes, aportando los elementos necesarios para que el total establecimiento de los hechos y la detención de todos los involucrados, a fin de que se determinen las responsabilidades legales de los delitos que resulten. Informo Mister Político, nos vemos en el siguiente video.